No, déjalo, le doy yo. Dale, dale. No, pero ¿quién me mata? Ah, bueno, sí, dale. ¿Cuál es tú? No, me estoy. Le tomo aquí esto uno, güey, que me mate. Estamos aquí de los mejores movimientos. Los chiles carros, me estoy. Tenemos muy buen armamento. Armaduras, de veces se llevan. No un poco. Excepto habilidades, eso es lo que no veo. El único que les falta es los chavos. Hay que ver, los botones al aire. Parrazos de piloto. Casi. Vamos. Es noche de perros o noche de parres. De parres fallidos. De parres fallidos. Av. Au. Ah, no. Au. Está tocando los dos. No mames. Fuerte, escúbete. No puedo irme, no puedo irme No puedo irme, no puedo irme Ahí voy de nuevo por la lucha Hostia